Más información www.microsoft.com Hola, buenos días. Pues nada más aquí una muestra de cómo una sola persona genera el caos, tranquilamente, no me estaciono mal, está en doble fila, habiendo lugar. Y alrededor del mercado de la 27 hay muchos lugares, las calles de la 27 son amplias, la verdad es que preferimos ni siquiera caminar, o sea, yo no entiendo, ¿eh? Cómo es posible que no queramos ni siquiera caminar. Pues bueno, allá tenemos al carro azul, quiero que vean cómo se estacionó el carro azul, háganme el bendito favor. Ya no está, no, hay uno atravesadísimo. Y el tremendo caos, miren, está aquí en doble fila, no hay nadie, lo que se reduce, se reduce el carril, y nada más por quedar cerquita, ¿no? Yo creo que esto ojalá lo podamos revertir, ojalá podamos mostrar nuestra cultura vial, nuestra educación, pues para que no hagamos estas visiones. De verdad que José Enrique es una ciudad muy bonita, con calles amplias, con calles que no sufren de tanto bache como en Jalapa, pero pues las echamos a perder con este tipo de actitudes, ¿no? Y bueno, por cierto, ya aprovechando, les recomiendo que se vengan a comer el sacahuila aquí a la 27, es delicioso, todo lo que venden en el mercado es delicioso, se los súper recomiendo. Pero pues no haga eso, ¿no? Pasen bonito día, hace un calorcito bueno, disfruten. Bye. Gracias, un abrazo a todos.